Yeah, yeah, yeah Ardy Es la voz, bitch Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Estamos sonando los grandes, o sea que no salen a vivo Ando volado en mi nave, parece que fuera sencillo No mi internet suena en verdad, yo vendo la droga en sonido Base, base, esa puta quiere base Se la tiro con mi gang, 100% reading life Base, base, esa puta quiere base Se la tiro con mi gang, 100% reading life Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Ando sonando los grandes, o sea que no salen a vivo Ando volado en mi nave, parece que fuera sencillo No mi internet suena en verdad, yo vendo la droga en sonido Base, base, esa puta quiere base Se la tiro con mi gang, 100% reading life Base, 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 base 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 Esta puta quiere BASE Ser al tiro con mi gang 100% RUNIN L now BASE 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 Esa puta quiere BASE hemp alley hemp Púchate mierde te tiro mi b Esta puta quiere Subtitulado por Jnkoil